¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal, mi también a Lu. Yo soy Lu y el día de hoy les traigo un video en el que les voy a platicar sobre seis autores que no he leído nunca y que la verdad no estoy como interesada en leer. Así que si quieren saber cuáles son estos autores, pues sigan viendo. Bueno, el primero que no he leído no está en ningún orden ni nada. El primer autor que les quiero mencionar es Rick Chansey, que es el autor que escribió la saga de La Quinta Ola. La verdad, había un momento en el que tenía muchas, muchas ganas de leer La Quinta Ola, sobre todo antes de que se estrenara la película. Nunca lo leí, nunca compré el libro ni nada. Salió la película y fui a verla y sí me gustó, pero no me dieron ganas ya ni de leer el libro ni de comprar los demás. Como les digo, en un momento sí tuve como la intención y las ganas de hacerlo, pero pasó el tiempo y fue así como que estaba bien si no lo leía y ahorita ya no me llama la atención. Entonces, no sé si en un futuro saque algún libro que me llame la atención, tal vez lo lea. La siguiente autora que les quiero decir se llama Rachel Meade, creo que así se dice su nombre. y es la autora que escribió Vampire Academy. La verdad es que no, creo que nunca leo nada sobre vampiros así en específico y es un tema que no me trae, no me llama la atención. Igual me gustaría leerme, por ejemplo, Drácula o Entrevista con el Vampiro, pero estos libros de ella de Vampire Academy no me llaman nada la atención. Desconozco si la autora tiene otros libros de otros temas, pero es una autora que no siento que me llame, no me atrae y como les digo, a lo mejor algún día encuentro un libro de ella que me llame la atención. El siguiente también es una mujer, es una autora, se llama Becca Fitzpatrick. Muchos de ustedes han leído sus libros de Hush Hush y la verdad es que yo, antes de entrar a Booktube, yo nunca los había visto. Después de que entré en Booktube, empecé a ver mucho sobre estos libros, pero la verdad también fue como que no me llamaba la atención. Creo que tratan sobre ángeles caídos y cosas así y la verdad es que tampoco es un tema que me llama mucho la atención. Creo que nunca he leído nada sobre tampoco ángeles o ángeles caídos y pues siento que es una suega muy juvenil, como tal vez si lo hubiera leído creo a los 15, 16 años me pudiera haber llamado la atención, pero ahorita estoy en un punto en el que no me atrae, no se me antoja y es una autora que la verdad tampoco le tengo ganas. La siguiente es también una autora, es Colleen Hoover. De ella nunca tampoco he agarrado un libro, jamás, o sea, y creo que he visto nada más como uno o dos libros en librería y la verdad es que sé que es una autora súper famosa, pero no me llama la atención. Creo que ella no es tanto juvenil, es un poco más muy adulto o algo así, pero no sé, como que siento que por ejemplo sus fans tienen una relación de amor y odio con ella porque de algunos libros he escuchado que los ultra aman y que son lo mejor y el año siguiente la autora saca otro libro y es la decepción total, entonces como que no se me antoja y pues disculpen si a ustedes les gustan mucho estos autores que estoy mencionando, si creen que me los estoy perdiendo, déjenme una recomendación, pero la verdad es que ella tampoco se me antoja a leerla y creo que cuando está en mis planes leerla pronto, o sea, nunca. El siguiente es un autor que la verdad tampoco nunca me llamó la atención, pero consideré en algún momento leer algo de él. Después de que leí algunas cosas sobre el autor como que me creé un prejuicio sobre él y me cayó mal. Estoy hablando de Orson Scott Card, la verdad es el autor que escribió los juegos de Ender o algo así y no, o sea, definitivamente con él sí estoy cerrada, a él nunca lo quiero leer y sé que es de hecho el favorito del PAU, de Literary Compass y yo respeto, o sea, está muy bien, si a ustedes les gusta también está bien, pero la verdad yo con ese autor no quiero tener ningún encuentro, nunca compraría nada de él y para que lean él sí, definitivamente es un no rotundo de libros que nunca quiero leer, es ese autor. Y ya para terminar este video, la última es una autora también que es Stephanie Meyer y como les decía anteriormente, cuando salió Crepúsculo y esto no me llamó nunca la atención porque pues a mí no me pegó el boom de Crepúsculo, en esa época yo estaba sufriendo y muriendo con flores en el ático y toda esa saga y ya después de que pasó todo eso, nunca me atrajo las películas y las he visto, tampoco son favoritas ni nada, pero como les digo el tema este de los vampiros es un tema que no me siento yo como que me atraiga mucho, la única saga que sé que es de vampiros que me muero por leer es Mundo Frío de Jamil Fonso Sandoval para que vean, eso sí se me antoja demasiado, pero a esta autora no, después cuando salió La Química dije, bueno, si fue tan famosa y tuvo tanto pegue en sus libros de Crepúsculo, pues a esa es muy buena escritora, voy a leer La Química, ¿no? Después supe que era como un tochotote y como que se me quitaron un poquito las ganas y después empecé a ver como reseñas y opiniones de personas como que no, que no, que los decepcionó, que no les gustó tanto, entonces ahí fue cuando dije como que no, gracias y también creo que de la autora nunca voy a leer nada porque no me apetece, no me llama la atención y pues no se me antoja. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy, creo que algunos autores alguna vez los mencioné en el canal hablando sobre este mismo tema que eran autores que nunca había leído o que nunca quería leer y pues no puedo ser tan tajante y decir no, salvo con Orson Scott Carr, con él yo creo que sí, que no, nunca, pero leer más pues uno nunca sabe, ¿verdad? Tal vez el día de mañana saquen un libro que me llame muchísimo la atención y ahí esté yo leyéndolo y me tragaré mis palabras, pero de momento estos son seis autores que la verdad nunca he leído y creo que no lo voy a hacer. La lista era mucho más larga, pero englobaban más bien autores que nunca he leído y cuando dije, bueno, autores que nunca he leído y que tal vez nunca lea, pues ya fui quitando algunos porque de los que tenía en esa lista, pues hay algunos que sí quiero leer. Entonces fue por eso que quedo así. Espero que no se ofendan, esa es mi humilde opinión. Si ustedes creen que hay algún libro de esos autores que me podría hacer cambiar de opinión, pues déjenme en los comentarios y tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, en algún momento les di una oportunidad, pero pues no les prometo nada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.